Pero más que nada es el ayuntamiento en general, no importa cuantos estaban, 5 o 4 o 1. Este es el ayuntamiento de la ciudad de Siena, representado por una sola imagen, por un rey de cesámenes, que es el que va a hacer las decisiones de la ciudad. Y a él le están entregando la puerta de la justicia, para que él tome las decisiones de la ciudad de cesámenes. Ese señor o estos señores van a tomar las decisiones de la ciudad. Pero este ayuntamiento empieza a resalecer, que debe de tener primero virtudes. Y aparece en el arco de este lado la justicia. Debe ser un ayuntamiento justo, bueno, para malos, por un lado. Justo en el partido. Y se presenta. Aparece la templanza, la templanza, trae un reloj en su mano. La templanza es el tiempo que le va a dar ese señor a su gente. El tiempo que se va a tomar, consigo parar las decisiones de su ciudad. Y después se brinca hasta esta. Que es la prudencia. Este ayuntamiento debe actuar en prudencia para tomar la posición. No debe de actuar así nada más, sino que debe de tener prudencia para tomar las decisiones de su señor. Porque de las decisiones que este señor toma, con prudencia, aquí un puso a nuestro presidente va a depender el pasado, el presente, y el futuro de su ciudadano. Y lo sigue en prudencia para que nadie lo lastime. Si este señor, juntando esas cuatro virtudes de ese ayuntamiento, va a lograr ser un ayuntamiento magnánico. Si el pueblo lo va a ver su testa, si el pueblo lo va a ver su testa, si el pueblo lo va a ver su testa, respeto. Si tiene estas cuatro actividades, va a ser un ayuntamiento magnánico, un ayuntamiento magnánico. ¿Ok? Pero aparte de esas cuatro virtudes coordinantes, o cardinales, vienen tres virtudes más arriba. Son regidas, por Dios más que nada, son virtudes locales. Y son la fe, la caridad, las caridades y las caras. Eso es, así debe de actuar un ayuntamiento por su ciudad, con fe, con tranquilidad y con esperanza. Si este ayuntamiento logra llevar a cabo todo eso, va a mantener a su ciudad en paz. ¿Ok? Las son las virtudes que pintó en Barcelona, así, y que escribe dentro de eso. Y disculpe, ¿qué tiene la mano izquierda? ¿Eh? ¿Qué tiene la mano izquierda? Es la ayuda, es la ayuda. Porque es el escudo que representa a la ciudad de Hacienda. No, no es el escudo, es la moneda. Ah, bueno, hoy en día es la moneda, pero en aquel entonces era el escudo. Bueno, es un escudo aquí en un momento. No, ¿cómo? ¿Es el escudo o es la moneda? Aquí es el escudo, porque dicen que la moneda nació años después, ahí se equivocaron. Ajá. Sí, pero es el escudo que representa a la ciudad de Hacienda, a la Bíblia, cargando a Jesús. ¿Y ahí se equivocaron? Ahí se equivocaron. Así dicen que sí, la moneda de bien día también trae esa imagen. Pero aquí es un escudo. Bueno. Un escudo a la persona. Gracias.